Viene siendo como el sabor de ese animal Del guasalo, no Por ahí así, como carne de gallina, una carne bien rara Como de gallo viejo Como carne de gallo viejo, así Merito Ajá Así Merito era así, como carne de gallo viejo Una comida bien dura, viera ¿Qué será que está dura la carne tigre? Ah, no la ablanda con nada Sí, pues hombre, para podérsela comer La guisaba bien guisada y tenía un martillo Y le daba sobre una piedra y la deshacía así Y así se la comía, la deshacía con el martillo y la carne Porque era una carne tan dura, hermano Que viera que carne tan dura La ponía sobre una piedra, mire, la deshacía así Con el animal del martillo Y ahí se la comía bien Un arena de las piedras No, está bien haciado ahí en el vidrio Qué tremendo va Culebrero, ya que no han salido iguana Fíjate que yo tengo ganas de comer iguana Sí, es que estas animales están escasas Es que les han dado de baja Cada temporada de verano Las hacen buceadas Miren que yo acá en esta zona No hay aún una iguana No Sí, miro que las agarra la gente Pero van hasta allá, creo, al río Por allá Pero otra vez unos hombres venían allá Y traban como ocho animales Uno por el sol Sí, es que van unos amigos míos Van a iguanear por ahí ¿Sabes cómo las traes? Van a esa jodida Yo estaba en la zona A doscientos A cien A cien A cien Sí, porque hay unos que se pasan Allá el otro día andaba gente Cuando voy a yo con el camión En quebrada de arena Y tenían la mancuerna Unos ahí Tenían tres mancuernas Pero semejantes Iguanonas Pero ¿saben cuánto las daban? En mil pesos No se bajaban menos de ahí Dejía Y eran grandes Eso sí, eran así Grandes ni malonas Y se miraba que tenían huevos Bastante Pero Mil pesos Es demasiado Y es prohibido andar vendiendo eso En el pavimento ¿Pero a qué va preso? Por esas iguanas sí, mano Una vez Fíjense que yo Acá por el río Lulú Había agarrado quince iguanas Con otro alero Y mire que las tenemos En la calle de venta Ahí mire Ahí viene pasando la policía El hombre Se bajaron las manas Toditas Las soltaron Las dejaron ir Las tiraron al agua Que se fueran Que se iba a meter en ese río Tremendo Saludos César Celedón Gracias, gracias por estar acá Déjenme Regálenme sus likes Culebrero Tu equipo Motagua Tres, dice Olimpia dos Dije Oígase bien Saludos José Carvajal Dice Saludos al culebrero El mero toro de Tocoa ¿Sabe qué es lo que sí me salió Una vez a mí, culebrero? Yo cuando recién vine a Tocoa Yo vivía en Salomón Un día iba a las meras Doce de la noche A pies Caminando para allá Y en la mera cuesta En la mera subidona No es que iba a una carreta Culebrero Una carreta Y una muchacha Como vestida de colegiante Atrás de la carreta Pero cuando ya iban subiendo A la mera lomita De la subida Se me desapareció Y se me engrifó el cuerpo Y yo la miré En vivo Y dicen que es cierto Y el de la carreta También dicen que es un muerto Lo han visto en vivo Lo han visto 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 En la carreta Ahí lo han visto No, y esa vez Yo lo miré En vivo Yo lo miré Y ya cuando va subiendo En la mera lomita Se desaparece La carreta Se desaparece Una vez yo Miren Estoy cuidando Una propiedad En la Con las pijas Montañas Que no había Mascadas Y pues miren Que Acuera Había Con los pales De Ganámanas Y Andona Y ese toro Es una torojona Que pasó como raza Ya dentro Es una gran oscuridad Y no había luz Y nada Y miren Que se vino Una tormenta Con facilencia En el tiempo Andaba solo Y miren Y miren Y luego Que pasó Que la tormenta Y había Palo de cacao Que era una oscuridad Salvaje Lo que no me gustó Yo tenía El perro Así como ese Que dormí En los días Siempre cuidándome La puerta Ahí Y miren Que ese terro Y va toda Fija Huyando Se me aventó Un río Que había Y dije Que todas las gallinas Y los patos Que habían ahí Salieron volando Manos Una zona Ahorita Fon de gallina Pero ahorita Fon de gallina Y la cagada Esta Como no había luz Compa Yo tengo el foco Y cuando yo digo Al foco A prenderlo Porque oía Que ruidazo Compa Fuera Que me hacían Así Miren Y arruñaban Todo ahí Y miren Manos La cagada Esta mano Se vino Un relámpago Miren Dijo así Un luzazo Un relámpago Se miró Entre medio La cacao La cagada